...de la presión de todos los naturales y todos los mercados, a los únicos de la vida propia y por la raza de Israel y no a la vida. Te traslado un poco, Gustavo, la inquietud en cuanto a, en el segundo tiempo, Temperley, bueno, ellos salen obligados a buscar el empate y pareciera que se quedara oficialmente o que frivandamente y le ha pasado en el partido frente a Atlético Tucumán, en el partido frente a Tigre, incluso, vos lo viste así también. Los partidos tienen muchos pariones de dominio. Se puede dominar desde la técnica colectiva, desde el empuje o desde las dos cosas. Todo rival que está perdiendo, al menos por empuje, sale a buscar otra cosa. Tenemos que mantener la regularidad, sobre todo, sobre todo, de volúmenes de juego. Porque, si no tenemos volúmenes de juego, multiplicamos las posibilidades de posesión de privado. Entonces, si bien el equipo no tuvo el volúmenes de juego en el primer tiempo, defensivamente no sufrió, tuvimos las opciones más claras en el segundo tiempo como para hacer un golpe. ¿Qué tal, Gustavo? Gustavo, acá abajo. Con el triunfo de hoy, el empate, ese punto del último minuto del otro día, se va a dar mucho más. Desde el resultado, puede ser, siempre sumar el juego a la gente que tenía. Un punto me pareció un poco, por lo que había hecho el equipo, con la gente que lo va. A lo más importante, el equipo está desarrollando un juego, y mostrando un carácter, que consiguieron presumible, para que nos buscamos jugando. Estuvo, por primera vez, pudieron, marcaron la diferencia y los pudieron sostener. Eso es lo que estaban buscando, porque se había pasado con tíos, que se habían empatrado, con el sermiento, con el atlético, y hoy pudieron sostener esa ventaja inicial que consiguieron. Por supuesto, uno, en realidad, los partidos para hacer goles, para manejar la pelota, es indignasable, y para no recibir goles. Tampoco podemos perder la vista que tenemos cosas por colegir, eso automítico, por lógica, la derrota, y el fútbol y la vida, me enseñaron que hay que hacerlo siempre. Hay una frase que dice que la victoria daña, y porque los elogios, la humanidad, y es lo que hay que evitar. El mensaje mío siempre, los planteles que tuve, fue que lo positivo de la victoria son la habilidad para trabajar la semana, pero con la autocrítica de la derrota. Gustavo, buenas tardes, Mauro Malero. ¿Qué fue para vos lo mejor que pudiste haber planteado en el equipo, y qué fue lo que más se desarrolló? ¿Lo mejor que tuvo el equipo en el coche? Bueno, lo mejor que tuvo el equipo fue la solidez. Si bien en el primer tiempo jugamos un objeto más adelante, en referencia a la última línea, con el arquero, la solidez es una costancia de todo el partido. El punto destacable es el juego, sobre todo en el primer tiempo. El otro punto a destacar es que el equipo es profundo. Nosotros generamos 4 o 5 situaciones igual por partido. Y es muy valentorio. Gustavo, para M890. En un momento se empezó a incomodar un poco la gente por el tema de los cambios. Tardaste mucho en ese sentido. Pero, aparentemente, quisimos saber tu punto de vista y por qué la tardanza de los cambios. ¿Qué es lo que determina que los cambios se desarrollan? No, no, por eso mismo, generalmente. ¿Si es por el resultado o estuvo bien? Por eso mismo te pregunto. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Puede ser perfecto? No, 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 por eso, no, no. Mi respuesta es que es lo que determina que los cambios se desarrollan demorando. Si es por el resultado, no. No, sabían jugadores cansados, que yo, el uruguayo. No, 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 le pregunté y estaban bien. Figueroa a lesión, Abel Peralta a lesión mía, y después el 9 de cansado. ¿Se sabe que tiene Figueroa? No, 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 que se ganó. No, 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 no. ¿Qué tal Gustavo? Restos Grupanises para Meteor. Te quería preguntar por el análisis que hace el partido en general y qué importante para ustedes hacerse fuerte de local. Primero, creo que ganamos en un gran lugar. Es un equipo muy agresivo, con jerarquía. Tenía una racha muy posible. Se gusta que el equipo estuvo a la altura, en lo psicológico y en el carácter necesario. Y con respecto a la importancia del resultado, ganar siempre da la gran actividad semanal para desarrollar el trabajo. Y que antes se siga convenciendo. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, si bien hoy Templo le ganó, se vio como que podría haberlo definido a nuestro partido y el equipo terminó sufriendo. ¿Qué punto crees que debería mejorar para no terminar de esta manera? Yo creo que, lo respondí anteriormente, en el segundo tiempo, en cada recuperación, quizás tenemos que mejorar la cantidad de pases que sumamos. Tener un volumen de juego, que nos permita, a partir de ahí, un primer interno, un primer atalto, o por lo menos evitar que nos vuelvan a atacar. Porque si tras recuperación, tardemos la pelota rápido, multiplicamos las posibilidades de arribar de ataque. Que hoy eso se vio en una base territorial de Alociri, pero creo que si nos pasamos el segundo tiempo, lo hubo siempre lleno de dos en el rival. Y nosotros tuvimos una, dos, una, y no sé qué, dos o tres más, que no recuerdo los escritores. Muchas gracias.